Hola amigos, aquí estamos en otro video nuevo, ya hicimos el pollo, ya está hecho el pollo, ¿vienes? Hola, hola amigos, mi nuevo cuate, mi nuevo cuate está grabando ahora, te tocó cuate Bueno amigos, así como ven, muy buenas tardes, que Dios me lo bendiga, estamos en un video más, gracias a Dios Así es Vamos a, este, como en un video anterior mostramos donde estábamos, ay, donde estábamos cocinando el codito En la estufa Y donde estaba el pollo ya friéndose Ajá, en la estufa Y entonces, salió, entonces ahorita vamos a servir, vamos a comer, como decimos el chapín, vamos a hartarlo Ajá Bueno, don Antonio, don Antonio me pidió la pierna y se la voy a dar Pero del pollo Por eso, pero del pollo, dicen don Antonio, va, por eso Bueno, le voy a servir al ciervo también Ahí está, ahí tenemos al cuate también, que le está haciendo la puerta ahí a don Antonio, gracias a él y que le está haciendo la puerta a don Antonio, va No hay plato, no hay plato, no hay plato, no hay plato, mucha Bueno, yo voy a comer con el cuate Bueno, démosle y tomo, comer quiero yo Bueno, la verdad es que tú dijera a nuestra amiga Tomasa, comer quiero Sí, extrañamos la chingadera a la Tomasa, va Sí, la verdad que sí, fue una compañera bien, bien de ambiente Bien chida Bien chida Ella sabe sus razones, va, porque ella no sirvió Ajá Venía a enfocar aquí, miren Es mucha rica comida, hicimos esto, ve Están los coditos con el pollo también, ve Sí, la verdad, sí, aquí, esos son los coditos, ese es el, el pollo holandia que hicimos Ajá, pollo holandia Nos costó un poco porque la estufa no mucho Ay, sí, no mucho calentado Ajá, hasta que el cuate ahí juntó juego Así como salió, si no todavía estuvieran esperando ahí el pollo Pues la verdad, sí Ajá Déjenle ahí a Antonio, coman Antonio La tortilla, por ahí debe estar la tortilla, ahí está, ve Que sea un pequeñito almuerzo, pero vamos a comer Bueno, la verdad, sí, aunque sea sencillo, pero vamos a comer Sí, pero vamos a comer, la cosa que se llene aún La verdad, sí Lástima que no hay hierbita de chale Ay, qué rico A mí me gusta comer la hierba, pero así con huevo En caldo no me gusta, es bien amargo La verdad, sí Y miren, saben algo, comete No, miren que estábamos viendo el pollo y después cuando vi había un pedazo ahí Ajá, y ese lo estamos asando ahorita, ve Y ese estamos asando De lo Antonio Bueno amigos, como venga, entonces aquí estamos nuevamente nosotros Con el rico almuerzo que preparamos, ¿va don Antonio? Porque don Antonio y yo lo preparamos, ahí estábamos cocinando ¿Está rico don Antonio? Sí, así es Así, ya me imagino, está sabroso Miren amigos, este es el platón Antonio Ahí está el delincuate Y el ciervo Y ahí está el niño ¿Cuál es el ciervo? La tenaza Ah, la tenaza, ahí está Ahí está la tenaza, miren Ahí está el platón Ah, estábamos cabales ¿Este es el mío? Sí, sí, ese es suyo Como ahí Bueno jóvenes, para luego es tarde La verdad que sí Miren si al ciervo no pierde el tiempo No pierde el tiempo Ese pollo más crudo, dijo alguien, se lo comen los sopes Más crudos comen los sopes Pero los sopes, no nosotros Ay no Ahí hay sal, ciervo Si le faltó sal a la comida, ahí hay sal Don Antonio yo trajo chile Va Don Antonio Ahí me regala uno Que Don Antonio no puede comer sin chile Igual yo Ay, faltó que servir el agua Cuate, ahí Servirle a Don Antonio y al ciervo Ahí está el agua Bueno, así es amigos Como siempre Nosotros, o sea Yo va invitándolos aquí A que se suscriban al canal Viva Guatemala Y Emelie La Flaca Este, y compartan Y comparten nuestros videos Amigos Compartan nuestros videos Y como siempre Vean nuestros videos Esperamos que les guste ¿Verdad? Bendiciones para todas Esas personas lindas Que nos ven De diferentes lugares Y Para todos ¿Verdad? Para todos nuestros seguidores ¿Verdad Don Antonio? Bueno Que Don Antonio Tiene bastantes seguidores ¿Verdad Don Antonio? Primera Me entendió Como si La Vicente Que ella tiene Conquistar Mier Los chicos Que se le peen Yo creo que Ah, bueno Bueno Como Don Antonio Ya no le voy a Preguntar Que se puede ahogar Un tiempo es que no tiene ¿Verdad? Ah, sí Porque Dios va a prueba A uno Si me siente muy querido Porque Tiene tantos seguidores Vistos O De mano en sus centavos Y no se Que agudioso Como mi dedito A Vicente Tan alto Cuando Dios va a ir abajo Abajo Va a dar mano a cielo Yo De esa prueba A uno Por eso No tengo Suficientio dinero Porque Ya no se acuerda De un Yo si me acuerdo Tengo dinero No tengo Para mi Siempre Es mi padre Se decía Que se hace Si La verdad Que si Entonces yo Que soy Por vos El mundo Lo sabe El mundo Lo sabe Miren amigos Como está Ese pedazo De fuego Que nos sobró El mundo Lo sabe Se acercó Cuate Por qué Por qué Te sentaste Hasta ahí Está más cómodo Bien cómodo Tenemos hambre Hambre Hay porque Ya es tarde Ya es la tos No Y los que nos tardó Bastante Es esa estufa De don Antonio Don Antonio Tenemos que ver Cómo Tenemos que Tratar la manera De comprar Una de cilindro Va don Antonio Primeramente Dios Sí primeramente Dios Vamos a comprar Una estufa Así de cilindro Ahí entre el grupo Vamos a reunir Para comprarle Una estufa Don Antonio Porque realmente Es De gusto Yo le dije A unir Que ellos nos jalaban Ah le dijo Usted No le dije Que ya no tuvimos Con la Vicente Adol Contraba de coronadero Compramos Estaban baratas Que Más que Jalaba La jaladera de luz Y le De estufa Que le regalaron A la Vicente De una Maya Patria Viene de la antigua Guatemala Con dos Tres leyes Se mete Como tiene Como un horno Y un comal ¿Cuándo se acaba La sortilla? A la rama En serio Mejor ahí está abandonada Que con cuatro leños Dicen que se cocina Y no es así Para ponerle Está malo Rigol Está bueno Porque están cerrados El juego Ahí se le gana El juego Así al aire Porque Pasa aire Lo soplen Pero para Tortillas No jala ¿Verdad? Bueno ¿Está rica la comida Cuati? Sí, está bien rica Ni me lo esperaba Cabal Mira Es que como aquí Estamos Estaba aquí El ciervo Haciéndole la puerta Al cuarto De don Antonio Y entonces Decidí yo Hacer un pequeño Almuerzo Para que coman Él Y don Antonio Espero que me Haya quedado Bien Va Don Antonio Bebimos Chompito en barbacoa Y lo tiró Ah, sí Don Antonio Bueno Yo creo que aquí Lo que faltó Es una ensaladita ¿Verdad? Don Antonio De pepino Una rusa Dice Ah, sí Cabal O sea, si es el tomate Ajá Pero esto lo hicimos Para medio Porque Vamos a ir A una Es que nos invitaron Va un Antonio A un almuerzo También va Pero como Este El ciervo Se tardó aquí Entonces no podíamos Dejarlo solo Porque necesitaba Una manita Ahí A ver Si le pasábamos Reglas O clavos Son bromas Dice ¿Cómo dice usted Don Antonio? Puro cotorreo Este Este pollo Está quedando sabroso Ya Ya me imagino Miren amigos Como está quedando Este pollito Sabrosísimo Sabrosísimo Pollo ahumado Así como lo hacen En Estados Unidos Carparrillada Ah, sí Bueno amigos Yo por aquí Vamos a dejar este video Verdad Y esperando Como siempre Suscríbanse a nuestro canal Y comparten nuestros videos Bendiciones para todas Las personas lindas Que nos ven Y nuestros seguidores Saludos para todos Y que le den like A nuestro video Ah, sí, así es Ustedes piden Antonio Ah, sí Mil disculpas Mis amigos Si Si cometí algún error Verdad Lo que pasa que Aprendiendo estoy A grabar Bendiciones amigos Adiós 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 Amén Adiós ¡Gracias!